¡Van a un rey! ¡Penato en un millón! ¡Penato en un millón! ¡Van la marrisa, sin trachas! La pena ya no está en la mesa De algo más negra sin mi cuña Yo sin ganas de verlo Yo quiero una piel A mi conema estará Te harán todo el un día ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!